Atentos a lo que ocurre en Ucrania, pero también a nuestra realidad local, porque vamos a ir a la Convención Constitucional, donde el Pleno lleva más de seis horas debatiendo el controvertido informe de la Comisión de Medio Ambiente. Sí, en total son 40 artículos que hoy son votados en general, aunque desde temprano se advertía de la posibilidad de que muchos de ellos no alcanzaran los dos percios. Daniel Tears ha estado ahí controlando cómo ha ido el flujo de artículos. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ustedes lo decían, ha sido una jornada tremendamente tensa, digamos, con bastante debate, cinco horas de debate desde las tres de la tarde con varios recesos sanitarios entre medio y hace pocos minutos, cerca de las diez de la noche, comenzó finalmente esta votación del informe de la Comisión de Medio Ambiente, un informe que se adelantaba, iba a tener bastante rechazo por gran parte de los constituyentes por la manera en que está redactado. Algunos han dicho que se trata de propuestas maximalistas que son más bien refundacionales y no un intento por hacer simplemente una convención, una carta magna, digamos, ecologista. Y es por eso entonces que se han ido rechazando gran parte de los artículos que se han ido votando. Llevan cerca de diez artículos y de esos solamente dos han sido aprobados. Y por eso entonces la preocupación durante toda la jornada y el gran debate que hubo respecto a la materia. Los invito a que revisemos cuáles fueron las declaraciones de algunos constituyentes en la previa a esta votación que fue gran, que como les decía, fue antecedida por gran debate durante la jornada. Vamos a rechazar una considerable cantidad de las normas propuestas. Esta comisión ha fallado en hacer el aporte al proceso constituyente que se espera de todas las comisiones. Varias de esas normas tienen que tener una segunda mirada, una segunda revisión. Y yo espero que los miembros de la comisión también lo tomen como una señal de que efectivamente esta constitución tiene que ser un marco común de entendimiento. Ha primado el maximalismo, el ánimo refundacional. No se ha querido escuchar la evidencia técnica, ni se ha querido atender a los distintos sectores productivos de la nación. Vamos a seguir trabajando en los acuerdos, vamos a seguir trabajando para un informe de reemplazo. Y por supuesto que vamos a perfeccionar normativamente si es que existe algún tipo de error, incluso en lo que podría ser redacción o podría ser incluso también técnicas jurídicas. Claro, y entonces parte de las declaraciones de los constituyentes de esta jornada respecto a la materia. Ahora, este es el informe que se vota en general. Si es que se rechazan gran parte de los artículos como se ha adelantado, estos vuelven a la comisión para que vuelvan a ser revisados, se debate nuevamente y finalmente se hace una nueva presentación al pleno para que puedan volver a votarse. Y por el contrario, los que son aprobados, que hasta el momento como les decía llevan solamente dos artículos aprobados, esos mañana entonces van a ser votados en particular por parte de la convención. Sí, hasta aquí solo aquello que es un estatuto de energía que entrega mayores facultades al Estado es lo que se viene aprobando hasta este instante. Gracias Daniel.